Lettras Hoy vamos a probar esta preciosura, esto tan ecuatoriano, tan rico como... Es el... no, ya. Cevichito de camarón. Este tiene pescadito fresco, tiene sus camaroncitos rosados, como debe de ser. Si lo ve de otro color, reclama y reclama. Con bielita, puh. Ya eso bajó primero, eso fue primero. Mira, y este de aquí es el que más me encanta. No sé, a los amantes de la concha. ¿Qué qué? Ya, esto es. Para que salgan potentes de aquí. Yo sé que estás arrecha. Claro, la conchita, o sea, no a muchos les gusta, pero a otros nos fascina. Cabla Ferry, fresquito. Vaya levando, vaya saboreando. Vaya gozando. Ocho, ocho. Ceviche de playa, pues estás aquí con el mar, estás gozándola. O sea, no hay otro paisaje que... Frente a la playa, gancho. Después del ceviche, obviamente las bielas y toda la nota. Y esto se va a controlar. ¿Cómo te llamas, bebé? Claro, y de aquí ya estás cargado para bailar, ¿cachá? Para los pasos prohibidos, ya, p***. Arrepiénteme. ¿Como cuáles, por ejemplo? No has visto los bebés, te falta a calle, pelado. Diablo, señorita. Tienes que ponerte una mano acá, a la derecha, una mano a la izquierda. Hay que sacar lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Hay buena gente que no está acá en Ecuador. ¿Qué tanto? Y extraña mucho el país. Full apoyo, full ánimo, full amor. De aquí, del Ecuador para todo el mundo. Mi ecuador te da el mar. Porque esta patria se lleva en el corazón. Es inolvidable, es irreplazable. Y de aquí son. Así que esto les espera. Tranquilos. Ustedes disfruten nomás su etapa de la vida. Pero cuando vuelvan, vienen acá. Bueno, a continuación vamos a chumarnos y a comernos. A chumar, ya, muerder, la bailación. Y yo soy el enfermo. Un abrazo, tío Ernesto. Pacha, pacha. No pacha nada. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Locos, esto está como demasiado maravilloso. Y nunca se olviden de seguir su corazón. Viaje, viaje. Acumplan todo lo que quieren. Porque sí se pueden. Los sueños sí se logran. Como este cevichito. Es un sueño hoy. Las oportunidades no hay que dejarle pasar. A viajar, a rockear. Siempre. ¡Garro! Hola, 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 me llamo Angie. Y es que es así. ¡Garro! 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 ¡Garro!